Es muy importante para toda nuestra economía, hay que tener en cuenta que en los feriados puentes anteriores nosotros estábamos recibiendo alrededor de 120.000 personas en el partido de la costa con el impacto económico que tiene en todo lo que es el comercio local. A partir de este año, de este verano, que ya hemos tenido una baja registrada de 180.000 turistas menos en lo que va de temporada baja, y bueno, eso tuvo que ver mucho con los feriados puentes. Ya lo habíamos planteado, apenas se había tomado la iniciativa de poder revertirlo, pero bueno, lamentablemente perdimos estos meses, pero hoy estamos contentos. Como lo habíamos planteado, estamos contentos porque para nosotros significa más trabajo. Y cuando sacó el decreto que se eliminaba los feriados puentes, se planteaba que era para fortalecer la producción argentina, sin tener en cuenta que el turismo también es parte de la producción argentina, que hay millones de ciudadanos que viven del turismo. Juan Pablo, ya estamos cerquita, estamos en la previa de la temporada. ¿Cómo se prepara el partido de la costa? ¿Ya podemos tener alguna información si hay suba de precios, si hay reservas para lo que es diciembre, enero? Bueno, estamos ya en los últimos detalles para el 12 de octubre, anunciar el acuerdo de precios para la temporada que viene, que llevamos adelante todos los años con el sector privado. Lo hacemos en noviembre, estamos adelantándolo un mes, planteándolo el 12 de octubre, vamos a estar planteando cuál va a ser el acuerdo. Hay que tener en cuenta que el año pasado, en el partido de la costa, los aumentos, en todo lo que tiene que ver con alojamiento, no superó el 20%, hasta el 20% de incremento de alojamiento, un año contra un año, también lo que tiene que ver con balnearios en el mismo sentido. Este año estamos hablando de un monto menor, estamos hablando de un porcentaje menor para ofrecerle a nuestros visitantes, porque nosotros entendemos que cuidar al turista también significa cuidar su bolsillo. En lo cultural estamos avanzando rápidamente, estamos haciendo nuevas infraestructuras, inauguramos un centro cultural en Mar de Ajó, que es muy moderno, muy lindo, frente al mar, que tiene 1.800 metros cuadrados, y que ya hoy van alrededor de 1.000 vecinos nuestros, van a tener contacto con todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura, en ese centro cultural. Estamos construyendo también uno en la localidad de Santa Teresita, estamos ampliando también el de Mar de Ajó, que tenés en cuenta que el partido de la costa tiene 14 localidades. Entonces ahí avanzamos en todas al mismo tiempo, y mañana inauguramos también un polideportivo en la localidad de Mar de Ajó.